Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Pues según le sabe varias cosas. El canal Chisme no Like, dio a conocer que la mujer de origen argentino y primera mujer del cantante, tiene una orden judicial para que Verónica no esté cerca de sus nietos, pues según sabe muchos secretos de la familia entre ellas las supuestas preferencias íntimas de la famosa. Se acuerdan de Valeria Lieberman, la primera mujer de Cristian Castro, fíjate que tiene una orden desde hace 10 años, es una orden judicial porque Valeria, por lo que en algún momento declaró que había cosas turbias, fuertes en la vida de Verónica Castro y parece ser que esta situación no le permitía por ella, andar con Yolanda a tener relaciones con mujeres, no le permitía ver a sus nietos, dijo la presentadora. Recordemos que Verónica se encuentra en el ojo del huracán después de que Yolanda Andrade aceptara que se casó con la actriz en Amsterdam dejando a todos en shock. Aunque la ojiverde niega un matrimonio o relación con Andrade, esta última no se cansa de llamarla mentirosa y de asegurar que si se casaron, que no le hicieron daño a nadie y que no es algo de lo que podrían avergonzarse. Al respecto, Alfombra Roja de El Universal, dio a conocer que los amigos cercanos a Yolanda Andrade, creen que ésta habría destapado la boda con la ojiverde por venganza. Venganza, rencillas recientes. Es lo que, cuentan sus cercanos, hizo hablar a Yolanda Andrade en torno a una supuesta boda con Verónica Castro en Amsterdam. Así, algo que quedaría como una broma o anécdota divertida, una década después se volvió una noticia que se viralizó. El mismo medio maneja otra posible versión, que la atribuye a una broma pesada de la conductora que se salió de control. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!